Ricardo, tenemos mucho tiempo juntos. Deberíamos madurar la relación. Yo no puedo venirme a vivir contigo sin habernos casado. Mi religión me lo prohíbe. ¿Te quieres casar conmigo? Ella quería subir al altar. Es a tiempo de arrepentirse. Si usted se casa, le va a tocar lavar, planchar, cocinar. ¿Quién le va a hacer sus empanaditas? Pero él aún no estaba preparado. Me parece que nos estamos apresurando. Tú y yo mínimo necesitamos terapia de pareja, ¿sabes? ¿Eso es terapia de swingers? Tiene tres problemitas por solucionar. ¡No ya dejen de llorar! La mamita. Usted sabe que yo no puedo dormir, papito, hasta que usted llega. Chao, mami. Me manda besitos o no cuelgo. El terapeuta. Dependencia materno-compulsiva. El pepito, ¿qué es lo que te va a hacer de mamita? ¿Te va a hacer de mamita? Sorprendente. Y la ayayay. Las mentiras son innecesarias. Yo no entiendo... Ricardo, ¿qué veo? ¡No puede ser! Señorita, usted está sentada junto al cómico más importante desde Cantinflas. Lo mejor que podemos hacer es terminar. Pues váyase con su terapeuta, entonces. Y cásense, piros. ¡Guau! ¡Guau! Y lo mínimo que yo puedo hacer es organizarle su despedida soltero. Yo soy... ¡Uvita! ¡Uvita, pero Uvita pasa, será! Del mismo combo de... Se nos armó la gorda y usted no sabe quién soy yo. No puedo parar, no quiero parar de soñar y estar junto a ti. No puedo parar, no quiero parar de gritarlo. Usted no sabe quién soy yo, parte 2. O sea, mi novia, por ejemplo, es muy exagerada y yo le dije, mira, el problema de esta relación es que tú todo lo exageras, eres muy exagerada. Y ella me dijo, sí, entonces yo soy la más exagerada. No existe en el mundo una mujer más exagerada que yo. Me gané el Guinness en exageración. ¿Dónde arreglamos mi premio? ¿Dónde estará mi premio? Yo me llamo Margarita Exagerada Mijares. Nadie me conoce por el nombre. Todo el mundo dice, hola, ¿qué será la vida de la exagerada? No, pues exagerando, porque ¿qué más? Están locas. Estreno 5 de enero, solo en Cines.